La fracción del Partido de Liberación Nacional presentó una iniciativa para reformar el reglamento legislativo con el fin de agilizar los procesos en el plenario. La diputada impulsora del proyecto Sandra Pix manifestó que esta propuesta es necesaria para replantear la dinámica en el plenario. Liberación Nacional está interesada en los proyectos que beneficien a las grandes mayorías independientemente de si vienen de un partido, de otro o del gobierno. Nuevamente les digo de lo que se trata es de hacer una oposición responsable. Y hago la siguiente acotación porque es muy posible que muchos de ustedes me dirán que algunas de estas reformas están en proyectos aquí en la Asamblea Legislativa desde hace años. Yo estuve hace 20 años en la Asamblea Legislativa y desde ese entonces se hablaba de reformas reglamentarias. Pero nunca, nunca en la historia de este parlamento un partido de oposición toma la bandera para llevar adelante las reformas reglamentarias que el país necesita. Regular el tiempo para el debate, evitar la cesión del uso de la palabra entre diputados y definir un plazo para la votación de proyectos son algunas de las propuestas para modificar. El proyecto propone conformar una comisión especial para reformar el reglamento y así no detener proyectos importantes en el plenario.